hola como estan tenemos un nuevo vídeo para el canal pues un poquito que llegó con varias cosas desde la mañana va a estar a libre venta entonces comencemos primero tenemos esta es una toalla de canata de las chicas de hololive esta va a ser 150 por si alguien está interesado y luego tenemos esta que es una bolsa de las chicas de acuas es como que de mezclilla ahí dice acuas está bastante bonita lo que me gusta mucho es que los como partes que tiene de los personajes brillan no sé que tanto se alcanza a ver pero brillan realmente estos partes están muy bonitos de hecho creo que es de la misma línea que la manta que yo tenía porque son exactamente los mismos diseños son muy bonitos y finalmente costaba 3200 yenes con unos 700 pesos yo creo que la estaría vendiendo en 350 para el que estuviera interesado adquirirla es una bolsa que me gusta bastante bonita tenemos este que no se nota muy bien así pero es una bufanda de guilty kiss vamos a ver la vamos a abrir y bueno aquí pueden verla y está el logo de guilty kiss y pues como que violeta con gris es bastante más gruesa de lo que pensé como pueden ver regularmente una bufanda y no más llega hasta esta parte más o menos pero esta es el doble de grueso no la desnudo más porque muy seguramente no voy a poder guardarla bien después con sus bolsas donde venía tenemos un cross de honoka esta es una serie que sacaron hace ya muchísimos años de sonar son artes de cartas de steve pero de los primeritos te vas a encontrar cosas muy extrañas como por ejemplo está la rimba queda y una canalla con un traje verde algo así es la que yo usé para hacer un cuadro de hecho a veces puede poner una foto de cómo luce bastante bonita esta es de honoka esta costaba originalmente 2500 yenes en sus buenos tiempos como 400 500 pesos que alguien interesa va a estar en 250 tenemos una mochila de acuartes de happy party train está bastante bonito te está símbolo de acuartes el símbolo de live los juegos artificiales y las vías del tren los blight sunshine ahí tiene sus para que la puedas llevar en su hombro esto originalmente costaba 4630 yenes ya tirándole a los 900 pesos va a estar en 400 para el que esté interesado en adquirirla tenemos algunos cross igual de las chicas de niñigasa aquí están muy bonitos igual son como artes en tela que puede usar para adornar después poner los soportes de póster y son se convierten en tapestres yo tengo hay uno de cariño de ver si puedo poner la foto de cómo lo tengo este caso tenemos a rina y tenemos de show rico van a estar en 180 cada uno para el que se interesaba en adquirirlos tenemos algunos cojines este de canon de las chicas de liela la líder de liela love life superstar es el de la ropa que utilizan en la final de la primera temporada cuando son derrotadas por un ipad se va a estar en 250 por el que esté interesado y también tengo esta es la colaboración con coco de las chicas de a por tenemos allá a la que chica rico yo ruby canan marita ya amaro y yo chico y por atrás está como su cuerpo completo bastante bonito este va a estar en 200 para el que se interesaban a sí mismo tenemos algunas toallas esta que es de las chicas de niñigasaki y tienen los nombres de los personajes y supuestamente parece que es una colaboración porque dice que no está para venta pero bueno ahí tenemos a yu musetsuna ema kasumi shizuku rina karin yo rico hay mía canata y lanches aquí están aquí las 12 y están con este traje a ver si puedo poner la imagen de cómo se vería completa se va a ser yo creo que en tiempo al que esté interesado también tenemos esta no creo que no es una toalla parece más como que un blanque pero es de chicas con un traje como que de otoño igual voy a poner la imagen para que puedan verlo a ver si puedo encontrar las medidas y que estarían 200 para el que esté interesado tenemos algunas de estas toallas circulares tenemos esta que es de daya que viene como que suelta estaba hasta yo creo que en 80 si alguien está interesado así es como debería venir con con esta como que cartoncito esta tarea en 120 que es el de chicas son como que toallas pero son circulares con los trajes de miray ticket y está este que es incluso más extraño que no sé por qué como que cambian tanto el tipo igual viene con un como especie de sobre y en este caso es el de joe igual de miray ticket este igual va a estar en 120 y nada más más barato el de daya también ya ya tengo esta toalla bastante bonita con estarse muy estilo y éxito está esta va a estar en 150 para el que esté interesado seguimos con más tucherías pues tenemos el set de nueve vasos de las chicas de acuars que lo ha traído montones de veces no lo voy a abrir pero como digo la mayoría lo conocen estos van a estar en 80 cada uno para el que esté interesado en adquirirlos tenemos el set completo del reloj de bolsillo de las chicas de acuars vienen por sus unidades por lo que hicieron guilty kiss y acelia y vienen con motivos de halloween tengo aquí uno extra que vamos a abrir para que puedan ver cómo son igual ya les he traído varias veces es un reloj como que se dice reloj de maquinista tiene con su cadena para que lo merece tu pantalón son algo así son de school idol bueno escuela del proyecto of light sunshine y tenemos el corazón de acuars y ya pues no lo abres en este caso es el de acelia y pueden ver a las chicas de acelia con sus trajes de halloween bastante bonito estos van a tener un costo de 180 cada uno para el que esté interesado en adquirirlos tenemos otra compilación de discos de subunidades estas son los segundos singles de las chicas tenemos como a yazuki y no me acuerdo de los otros pero bueno esto les va a estar si lo quieren así 250 si no 100 cada cd tenemos calcetines de acuars son bastante simples estos son de yo nomás dice su nombre y el símbolo de acuars el color representativo de la chica estos yo creo que van a estar en 180 para el que esté interesado en adquirir calcetines tenemos aquí una bolsita de las chicas de muse con sus artes de chivis como los que eran en la pantalla de carga del cif en este caso tenemos a las chicas de primer año tenemos a rinchan tenemos a hanayo y a maki y se ve que es un producto con numerativo del live endless parade esta va a estar en 80 para el que esté interesado en adquirirla también tenemos este que es el music star esta es la colección de todos los lives de las con todas las canciones o vídeos de canciones de los personajes que estén animados con los cinco de los cinco que son los pbs originales de que son van recortando la primera canción de muse luego es de no calación luego es muy útil lo que se quince luego es la suya o wonderful rush music star y obviamente los del anime como por acá no son de itrim que más es con más por acá no son de y estar aquí la sensación todo esto viene en un mismo dvd para que puedas ver todas las las versiones animadas este va a estar en 300 para el que esté interesado tenemos este que es un portapazes de las chicas de me gusta según yo forma parte de usted pero no recuerdo de cuál como pueden ver viene con su cordón de aquí donde con esto el pase y éste va a estar en 150 tenemos igual una mochila pequeña de las chicas de mí con el uniforme de tono que saca el de segundo año o no acá o tori y como pueden ver aquí en las siluetas este yo creo que estaría igual en 150 para el que esté interesado tenemos un par de abanicos cada uno de estos va a estar en 100 son de las chicas de aportes los dos son de acelia y nos bajan a maru a daya y a canan tenemos otro igual esta es la portada del primer single si no me falla la memoria son bastante bonitos como les digo los dos van a estar en 100 cada uno para el que esté interesado y tenemos más chucherías el primero tenemos de éste esta es para mi colección es la yu que me faltaba para completar el set de trajes de baño de las chicas de niigasaki que es donde podemos tener a las 13 chicas completas entonces ya está esa colección no sé si juntar las amarillas y estoy juntando las de el primero pelín pero me faltan las más difíciles entonces eso va a tardar un poquito pero bueno de poquito en poquito vamos contando cosas de niigasaki ponemos la gorra de fiar aunque había comentado que se le había pedido podemos verla es blanca aquí tiene una de estrellas con los colores de los personajes de sierra aunque es chica yo y ruby y aquí tiene sierra aún con los símbolos de cada uno de los respectivos personajes igual como pueden ver tiene unas líneas bastante bonita está yo creo que estaría no es un artículo tan común realmente a ver algo así como 350 más o menos porque alguien está interesado en adquirirla y tenemos aquí unos gacha portraits de las chicas de acuerdos estos son de los trajes de water new world tenemos aquí a daya para que la puedas armar y estas que si vienen esas capsulitas que son ruby estas son las que vienen yo ya tengo este set completo en la colección estos van a estar en 100 cada uno para el que se interesaron a adquirir estos gacha portraits también tenemos unos chubirumes que son mis figuras favoritas de las chivis en este caso son de niigasaki tenemos a shizuku tenemos a kasumin y también tenemos a rinari estos van a estar en 180 cada uno para el que se interesaron a adquirirlos están bastante bonitos yo ya tengo casi el set completo no me falta yu tenemos este que tenemos este que es otro tipo de reloj en este caso es de aquars igual y es de yo es un reloj de de mano está bastante bonita la caja o esta nave yo lo abres con su instructivo y todo y ahí tienes el reloj de yo con el traje de y ese es otro jumping hard no este va a estar en 500 para el que esté interesado en adquirirlo bastante bonito tenemos algunos acrílicos llaveros de las chicas de liela tenemos allá canon con las cinco iniciales no sacanoma y no se ve muy bien pero está que que ven el trato y sumir en mi favorita estos van a estar en 60 cada uno tienen hay como que su estrella y todo tenemos un par de la y si vienen abiertos este caso es el del primer tour de liela bonito hay el símbolo de liela y tenemos el del primer light de aquars el tip 0 to 1 de 0 a 1 tanto bonito creo que estos son cinco colores y estos son nueve colores y cuánto van a estar este va a estar en 400 y este va a estar en 500 para los que estén interesados en adquirirlos y ya nada más para terminar pues tenemos este que ya les había comentado que lo iba a conseguir es el set de cumpleaños de rico y 19 de septiembre ya podemos ver a rico este bien estrellado bueno está tapando la etiqueta pero hubiéramos podido ver cuál fue su infame precio original pero según era como cinco mil tantos yenes como les digo este te va a venir como como mostré viene el acrílico del personaje viene el pin y viene la bolsita en forma de sandwich no me faltarían a ver de primer año me falta ruby de segundo año tengo a chica tengo el rico me falta yo y tercer año tengo canan tengo de me falta mar y me falta mar y me falta yo y me falta ruby ruby es la más fácil de todas es la visto muy barata casi no he visto el de mar y creo que es el que menos he visto el de yo si lo visto pero caro entonces pues igual va a tardar un poquito en que terminemos esto y por último acerraje la versión especial de este estilo que lanzó chica hace ya bastante tiempo en la forma de una caja de zapatos 6 6 6 de chica chica ahí donde viene como que las medidas no lo abres aquí tenemos un poquito de papel fina que espero no romper y te viene lo que es el cd y te viene lo que es el cd vamos a chuca chuca o chuca chuca como dicen llamarla lo abrimos y viene lo que es el cd y aparte te viene un poster vamos por acá viene otro item que son unas agujetas vamos a abrirlo agujetas para tus tenis de chuca y también viene un fotobús tenemos a chuca chuca todo de rojo bastante bonito pues como les digo esta es una versión limitada o especial de este disco que lanzó creo que si fue el primero que lanzó no recuerdo la verdad si estoy un poquito la verdad no un poquito sino mucho muy desconectado de las caderas individuales de la seyus este va a estar en 500 para el que esté interesado en adquirir este cd de chuca bastante bonito es técnicamente limitado pero no realmente muy difícil de conseguir hoy en día entonces esto es básicamente lo que llegó como pueden ver hay muchas cosas la mayoría es libre venta creo que lo único que me quedé son fue la figura de yu y prácticamente todo lo demás está en venta espero que les haya gustado el vídeo espero que les haya gustado el vídeo adiós adiós adiós